Quiero que me digas algo O me quieres Te quería ¿Es él? Si, si es él Yo no sabía lo que era sufrir Hasta que te conocí Solo por eso te digo adiós Estoy cansado de tanto baño Y ya no puedo guardar dolor Y el corazón roto me entregas hoy No te iré a buscar No llamaré más Todas tus caricias tendré que olvidar Pasarán mi amor Que un día se quedó Atrapado en esos ojos Un cuerpo que me embrujó Ya no te voy a extrañar Yo te voy a olvidar Solo fuiste un momento Que de mi vida se irá Ya no te voy a extrañar Yo te voy a olvidar Me voy a dejar Y un recuerdo Y un recuerdo De mi vida serás No te voy a dejar No te voy a dejar Y un recuerdo Ya no te voy a extrañar Yo te voy a olvidar Solo fuiste un momento que de mi vida se irá Ya no te voy a extrañar Yo te voy a olvidar Me voy a marchar De un recuerdo de mi vida serás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!